El incendio del Zeppelin marcó la historia de la aviación y de los medios de transporte no contaminantes. En 1925, un tratado con los aliados eliminó las restricciones para la construcción del Zeppelin en Alemania, comenzando así la construcción del magnífico Graf Zeppelin. Su poder de elevarse era proveído por 17 celdas infladas con hidrógeno. Sus motores podían moverse con un combustible gaseoso o con gasolina. La capacidad del Zeppelin era de 20 pasajeros y una tripulación de 43 miembros. Se terminó de construir en 1928. En 1929 le dio la vuelta al mundo en 20 días. Pero el 6 de mayo de 1937, mientras aterrizaba en Nueva Jersey, Estados Unidos, el Zeppelin ardió en llamas junto con los pasajeros que llevaba adentro. El desastre significó el final de una prometedora industria que no era contaminante, pero este accidente originó teorías acerca del uso del hidrógeno y su vinculación con el desastre. En un principio se culpó al hidrógeno, pero posteriormente se determinaría que el incendio se debió a la alta flamabilidad de la cubierta del dirigible y las condiciones climáticas que se presentaban en el momento del descenso. El desastre del Zeppelin repercutió en la industria aeronáutica porque significó el fin de uno de los gigantes aéreos y a su vez permitió que se destinaran más recursos y esfuerzos hacia el desarrollo de los aviones.